Cada año se celebran multitud de grandes eventos en nuestra comunidad. Por ejemplo, a la última ofrenda del Pilar asistieron más de 300.000 personas. En tres días, el Gran Premio de Aragón en Motorland congregó a 114.000 y casi 100.000 personas asistieron al concierto que Casey O ofreció en la Plaza del Pilar. Más de medio millón de personas en sólo tres eventos. Eventos en los que, además de la seguridad, es vital contar con un importante despliegue sanitario. Asistimos a uno de estos grandes eventos. En el Parque del Tío Jorge de Zaragoza, con un tamaño de 150.000 metros cuadrados, se van a concentrar hoy más de 70.000 personas. Para que se hagan una idea, son dos veces la capacidad del Estadio de la Romarena. Son las 7 de la mañana y en la sede de Cruz Roja, voluntarios, técnicos y sanitarios se coordinan para velar por la seguridad de todos los asistentes. ¿Todo está? Sí, todo. Tenemos tres soportes vital básicos, que son unas ambulancias normales y una UBI. Más un puesto sanitario que estará en el parque y luego hay un botiquín móvil que también estará en el parque. En este tipo de eventos podemos tener desde torceduras, infartos, cortes, a una intoxicación etílica. Es que es muy variado. Puede haber cualquier tipo de patología. Ya tenemos todo cargado, todo preparado, terminará la gente de revisar las ambulancias y ya nos iremos al parque a montar allí el puesto sanitario. Buenos días, compañeros. ¿Comunicaré la salida del lago 9 al parque Tío Jorge? ¿Alfa 02? Sí. ¿Donde os poneros en el lateral de la carpa? De la carpa. Mientras el cuerpo aguante, yo seguiré. Me gusta lo que es esto, el montaje, todo lo que es la logística. El número de personas que va a acudir a la 5 marzada es en alrededor de en torno a 70.000. Un dispositivo de este tipo con 70.000 personas no podría llevarse a cabo sin la gran labor que realizamos los voluntarios. Somos 50 voluntarios, 32 socorristas y 14 técnicos en transporte sanitario. Pues habitualmente vamos cuatro médicos, dos en turno de mañana y dos en turno de tarde. Tenemos nuestra profesión fuera de aquí y venimos a hacer una acción voluntaria en nuestro tiempo libre. En la edad mínima para acceder a ser voluntario es en torno a los 18 años y tenemos gente jubilada trabajando. Lógicamente adaptamos las condiciones de servicio que realizan a sus capacidades y a su edad. El número de incidencias que podemos tener en un evento es variado, depende de la climatología, depende también del calor que haga, del frío, pero pueden ser en torno a 30 o 40 atenciones a lo largo del día. Las patologías más habituales son traumatismos, caídas, contusiones, desmayos. El número de intoxicaciones etílicas afortunadamente van de extenso el año a año. Nosotros los que vamos en equipo vamos dando, digamos, vamos caminando por todo el parque de Tío Jorge mirando que ninguna persona pues que necesitan atención se quede sin atender. Patáticas, patáticas con un poquito de bacalá, unos calamares, una sepia, unos langostinos, una poquita cosa, 10 kilitos de patatas, unos 60 más o menos, por ahí andará el tema. Solemos hacer para 150, 120, 130, más o menos por ahí, sobre los 150 más o menos. De bebida, agua mucha, ¿vale? Cerveza menos, estaremos en unos 150 litros, más o menos. Y un poquito de vino, pero poquita cosa, que con el calor se va a muñear la cabeza. Responsable de equipo, responsable de equipo, para responsable de PCA. Adelante. Bien compañero, para informarle que terminamos recorrido, regresamos a base.